Si, es un mundo complicado. A ver si podréis hacer jugadores con dos. Jajaja. Dale, pasa. ¡Ven a vosotros que estáis en un po! ¡Alguna de Mekka! ¡Yo soy Mekka! ¡Yo soy Mekka! ¡Yo soy Mekka! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U soy yo! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡E coff Jeep! ¡Yo! ¡La U! ¡La U! ¡Yo soy La U! ¡La U! ¡No! ¡Ahí, tiene héroes. ¡Yo soy la U! ¡Soy la E! No, no, no. ¡Vente, ven, vacía! ¡Ven la U! ¡Venga, la E! ¡ installate, o sea! ¡Ájate, pero la E! Gracias, si la haces solo de puta madre poner en otro Ha salido Bueno, vamos a ver, una caligrafia reglera Gracias, gracias